Son las 6 de la mañana. Castilla-La Mancha hoy. Rubén García Castelbón. ¿Qué tal? Saludos, buenos días. Es viernes 29 de abril del año 2022. Paralizado el proyecto de la macrogranja en Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca. Noticia que les avanza esta casa, Radio Castilla-La Mancha. Y es que tras años de lucha se retira la declaración de impacto ambiental con el informe del Consejo Consultivo, algo que reclamaban desde Quintana del Rey. Porque en las tierras donde se iba a construir estaba el pozo que abastece de agua al municipio.